El enfrentamiento armado en Bello ya afectó hasta las líneas de teléfono. Hace cerca de dos meses el servicio fue suspendido en un barrio completo. Los afectados aseguran que la respuesta que les da la empresa encargada es que la zona no pueden ir por temas de orden público. Sin tono, así amanecieron los teléfonos del barrio El Ducado de Bello desde hace más de un mes. La señal se fue o la hicieron ir y no ha regresado. En 10 años fuimos a hacer reclamos y nos dieron que hasta que no se compusiera, pues, que ahora que está muy caliente esto para aquí, no dejaban de venir. Según la denuncia, el motivo es la difícil situación de orden público en el sector que no permite que los funcionarios de la empresa prestadora del servicio visiten la zona para hacer los arreglos necesarios. Están incomunicados y lo que dicen las empresas es que no pueden ir por el tema de seguridad, me parece muy grave. Lo más preocupante es que pese a no tener el servicio, los afectados han tenido que pagar sus facturas normalmente. 49 mil pesos, que no lo había utilizado y lo que tuve que pagar mientras que lo ponían. La secretaria de gobierno de Bello, Adriana Salas, aseguró que la denuncia de la población y la diputada es la radiografía de una realidad que cada vez preocupa más.